Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes amigos lectores de Periódico Central. Nos encontramos en el Centro Integral de Servicios, aquí en el CIS, ubicado en la zona de Angelópolis. Pues para mencionarles el lugar, este edificio gubernamental, ahora se encuentra con muy poca presencia de personas. Esto luego de que el día de ayer el gobierno federal presentó un decreto en el que exige que solamente permanezcan abiertos lugares que sean requeridos, es decir, sitios como restaurantes, algunos establecimientos, pues no tienen permitido abrir. Este decreto que emitió el gobierno federal se hizo extensivo para los gobiernos locales y para también el poder legislativo. Entonces es por ello que este día el Centro Integral de Servicios ya se encuentra así, con pocas personas. Realmente son pocas personas las que vienen aquí a trabajar, a hacer un trámite. Y de hecho, pues ayer comentarles el día de ayer, el titular de Relaciones Exteriores, Marcel Ebrard, leyó este decreto en el que se pide que solamente permanezcan abiertas las dependencias de gobierno indispensables, esto es como seguridad pública, programas de bienestar, infraestructura, son algunas de las que están permitidas para que puedan seguir elaborando esto, pues para no afectar la economía de las personas. Entonces, bueno, aquí se podrán dar cuenta, el Centro Integral de Servicios luce vacío luego del decreto que publicó el gobierno federal y bueno, así va a permanecer. De hecho, toda la zona de Angelópolis se encuentra así, totalmente cerrada, nos dábamos una vuelta por la plaza, son pocos los establecimientos que están abiertos. Entonces vamos a acercarnos un poco a las demás oficinas que se encuentran acá en el Centro Integral de Servicios. Pues este es uno de los edificios de este edificio, bueno, este es uno de los edificios de gobierno que se encuentra aquí y vamos a acercarnos donde está la zona de trámites para ver cómo se encuentra este día. El decreto, que ya es a nivel federal, menciona que solamente pueden permanecer abiertos lugares como establecimientos sin venta de bebidas alcohólicas, asilos, servicios funerarios, lugares donde se distribuya agua potable, estos son algunos de los que están permitidos, es decir, actividades esenciales, producción agrícola, lo de pescaderos, tiendas de abarrotes, son algunos de los que tienen permitido pues permanecer abiertos y hay otros que ya no, como por ejemplo los cines, establecimientos como les comentábamos con venta de bebidas alcohólicas, son algunos que ya no. Igual el decreto menciona que personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas también es obligatorio que puedan permanecer en confinamiento domiciliario, que puedan permanecer en sus casas. Entonces, bueno, nosotros estamos aquí para platicarles un poco cómo está la situación al exterior e incluso, bueno, los medios de comunicación seguiremos nosotros informando todo lo que está ocurriendo y, bueno, igual si usted sufre problemas de hipertensión, problemas aspiratorios, las recomendaciones que puedan permanecer en sus domicilios, ya que son personas vulnerables para contagiar la enfermedad de COVID-19. Aquí, pues, nos estamos acercando a otro edificio del Centro Integral de Servicios, donde hay también pocas personas visitando, haciendo algún trámite y, bueno, aquí por lo menos estamos viendo unas 15, por mucho, que están acudiendo a realizar sus trámites, pero realmente toda la zona, pues, al parecer la gente sí está acatando este decreto. Igual, reiterarles, el día de hoy ya se confirmó que en el Estado de Puebla hay 82 casos confirmados de coronavirus, 41 de ellos son importados, otros 19 son por contacto y el resto son de personas que no tuvieron contacto con alguna persona que tuviera la enfermedad, pero, bueno, son 21 que ya son por vía comunitaria. Entonces, es por ello que se recomienda que permanezcan en sus casas hasta que pase la contingencia. De hecho, justamente el día de ayer se estaba anunciando, este, pues, que podría llegar a una fase 2, perdón, una fase 3 de la pandemia del coronavirus. Se emitió este decreto de contingencia por la pandemia, entonces, este, incluso las clases se van a mantener suspendidas hasta el 30 de abril, que es el último día de ese mes. Entonces, este, pues, todos los alumnos de diferentes niveles educativos van a permanecer en sus domicilios. Entonces, aquí, aquí en el CIS, pues, sí están, hay menos presencia de personas, entonces, este, pues, la recomendación es esa. Para la que nos pregunta sobre si están dando citas para pasaporte, sí, este, bueno, sí se están realizando trámites aquí en el CIS, pero es de manera, este, pues, no de manera normal. Los trámites sí se están realizando, hoy cierran, de hecho, a las 3 de la tarde. Hay menos personal en las, dependen, aquí en las oficinas, pero sí están elaborando. De igual manera, pues, la recomendación, si quieren hacer algún trámite, y es solamente urgente, pues, sí pueden venir, pero, pues, que sea solos. Vemos que sí hay unas personas que vienen con sus familias, pero, pues, no es la recomendación, ya que de esta manera se está, pues, prolongando la enfermedad y, pues, el tiempo en el que las personas tengan que permanecer en sus casas. Vamos a acercarnos un poco más por este lado, para que puedan ver el resto de las oficinas que se encuentran aquí en el CIS. Aquí los bancos, pues, operando igual de manera normal. Ya algunos días les habíamos comentado incluso que las instituciones bancarias están estableciendo algunas medidas para evitar los contagios. Esto es mantener un metro y medio de distancia entre cada persona y, pues, además mantienen a las personas afuera para evitar que haya conglomeraciones. Y, bueno, al momento de entrar, igual aplican gel antibacterial. Bueno, para reiterarles, para las personas que se acaban de unir a la transmisión, el día de ayer el gobierno federal emitió un decreto para exigir que todos los establecimientos, bueno, cierren sus puertas de este día hasta el 30 de abril. Sin embargo, los establecimientos que pueden permanecer abiertos, como les comentábamos, serán asilos, centros de personas que sufran violencia. Esos sitios van a estar abiertos. También tiendas de abarrotes, como comentábamos, producción agrícola. Bueno, son algunos de los establecimientos que pueden permanecer abiertos. Solamente son establecimientos que son esenciales, es decir, de alimentos, productos de limpieza, por ejemplo. Son algunos de los que se les está permitiendo que puedan permanecer abiertos. Entonces, pues la recomendación, recalcar, es esta, que permanezcan en sus domicilios. Aquí en el Centro Integral de Servicios hay una reducción de personas que están realizando ese trámite, entonces les recomendamos que solo acudan si es obligatorio, si es muy necesario. Muy bien, entonces, bueno, esta sería la situación que hay aquí en el Centro Integral de Servicios. De hecho, en unos momentos, en las próximas horas, nuestros compañeros reporteros de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra van a hacer transmisiones desde diferentes puntos de la ciudad para informar cómo se están realizando los programas, reiterarles, solamente los gobiernos de todo el país van a tener disponibles los servicios de seguridad pública, de infraestructura, para la entrega de programas sociales. Son algunos de los que van a permanecer abiertos y de igual se hizo, este decreto aplica para otros establecimientos, no nada más gubernamentales, sino también para establecimientos de comercios, vaya. Para la persona que nos pregunta sobre si Angelopolis está abierto, sí está abierto, solo que no todos los establecimientos están abiertos. Hay algunas tiendas que ya bajaron sus cortinas, pero de igual manera, reiterarles que solamente acudan a realizar compras si es justamente necesario, si necesitan hacer algún trámite, alguna compra, que sea solamente de una persona, se les recomienda que no acudan con toda la familia, mantengan el metro y medio de distancia y, bueno, las recomendaciones del uso de cobrebocas y gel antibacterial para personas que tengan síntomas parecidos al coronavirus. Entonces, esto sería todo por mi transmisión. Ahorita, por favor, les pido que puedan estar pendientes de Periódico Central. Vamos a realizar otras dos o tres transmisiones desde otros puntos de la ciudad y cualquier duda que tengan, a través de los comentarios los podemos resolver. Que tengan buen día.